Un castillo, debió de ser majestuoso en su día. ¡Suscríbete al canal! 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 Los dos estamos bien! Y si tengo un refugio para Ellian Hogwarts ¡Tienes un corazón de oro! ¡De verdad! ¡Me siento aliviada y agradecida de que cuides de ella! Echaré mucho de menos a mi dulce poni cornuda Pero sé que está más segura lejos de los furtivos Cepíllala de vez en cuando, vale? Cuida bien a Hazel, vale? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por la charla. Ha sido muy útil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los furtivos dieron con mi abuela. Alguien me reconoció en centro con la cuerno y fueron a por ella. ¿En serio? ¿Se encuentra bien? Está bien, menos mal, pero estuvieron en su casa. En nuestra casa. Supusieron que había enviado allí el huevo. Dice que destrozaron toda la casa buscándolo, gritando que lo habían perdido todo por nuestra culpa. Si tu abuela está bien y no consiguieron el huevo, puede que no haya problema. Debí imaginarlo. He subestimado a los furtivos. Y ahora está en peligro otra criatura. ¿A qué te refieres? Los furtivos se negaron a irse con las manos vacías. Así que se llevaron los valiosos diarios descubiertos por mi abuela cuando estudiaba criaturas raras. Uno de ellos contenía teorías sobre un santuario secreto de Snipjets que se creía que estaban extintos. ¿Qué tipo de criatura es un Snipjet? Se trata de un pequeño pájaro de plumas doradas. Es increíble. Sus alas giratorias le permiten salir disparado en cualquier dirección. De hecho, el Snipj dorado en Quidditch se basa en los Snipjets, que en realidad hace cientos de años se utilizaban salvajemente en este deporte. ¿Qué valor tiene un Snipjet para los furtivos? Podrían ganar más dinero con Snipjets que todo lo que ganarían luchando contra dragones. Las plumas y ojos de los Snipjets dorados tienen gran valor. Por eso se consideran extintos. Los magos los cazaron hasta que desaparecieron. Si los furtivos los han encontrado. No quiero pensar en la horrible manera en que los criarán y matarán para lucrarse. ¿Dónde se supone que están escondidos esos Snipjets? Mi abuela dice que los diarios eran algo crípticos, lo que está bien. Quizá los furtivos no tengan luces para dar con los pájaros. Por lo que recuerda, en los diarios solo se indica que la clave para encontrarlos está en la luna. Mi abuela cree que se puede limitar la ubicación a un puñado de sitios. Sospecho que no vas a dejar que los furtivos se acerquen a los Snipjets. Mi abuela quiere que me mantenga al margen. Pero sé que está destrozada porque los furtivos vayan a por los Snipjets. Si es que existen. Contábamos con el elemento sorpresa cuando salvamos a la dragona. Pero ahora los furtivos nos estarán vigilando. Necesitamos aliados que odien a los furtivos tanto como para ayudarnos. Que valoren a las criaturas como... Las barbas de Merlin. ¡Claro! ¡Los centauros! Querrán proteger a los Snipjets, cueste lo que cueste. Parece que hay que ir a hablar con los centauros. Habrá que tener cuidado en nuestro acercamiento. La tensión está alta. A pesar de ello, son nuestra única esperanza. Déjame reflexionar. Te avisaré en cuanto tenga un plan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Rápido Puedo No 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 importa No importa No tenemos secretos No tenemos que ocultar No tenemos que ocultar No tenemos que ocultar No podemos decir la verdad sobre lo que queremos hacer No pueden denegarnos su ayuda, no? Sí, por supuesto. Tienes toda la razón. Nos reuniremos con ellos, les hablaremos de los Snitchets y seguro que todo... ¿Qué creéis que estáis haciendo aquí, humano? Por favor, queríamos hablar con vosotros. Ah, imagino que buscáis una anécdota de cuando hablasteis con un centauro para contársela a vuestros amigos. ¡No, nunca! Hemos venido a pediros ayuda. ¡Silencio! Has cometido un grave error al venir aquí, brujita. Ya basta, Elek. No lastimamos a los jóvenes. No es nuestra costumbre. Olvidas cuál es tu lugar, anciano. Yo soy el líder de esta manada y mientras tú te aferras a vuestras costumbres, su especie sigue masacrando a nuestros semejantes. Si no me falla la vista, no han matado a nadie. Se marcharán de aquí, indemnes. Escúchame bien, Doran. Si los vuelvo a ver, serán vuestras tres cabezas. Estúpidos críos. ¿Sabéis qué les pasa a los magos que entran aquí? Seguidme. Antes de que... Los Snidjets siguen vivos y los furtivos los buscan. Saben que la clave para dar con ellos está en la luz de la luna, aunque no saben lo que significa, todavía. Por favor, ayudadnos a dar con los Snidjets antes que ellos. ¿Será posible? Al sur hay una cueva que contiene aquello que los furtivos buscan. Un ópalo. Recuperadlo y colocadlo en el Kronlek del bosque. Yo, sin embargo, he de hablar con la manada. Buscadme cuando terminéis. No entiendo nada. Así que la luz de la luna del diario no se refiere a la luz real de la luna, sino a un ópalo. ¿Qué tienen que ver los ópalos con los Snidjets? ¿Y por qué estaba tan seguro de dónde podríamos encontrar uno? ¿No hay ópalos por todas partes? ¿Por qué ir a por uno específico en una cueva? Conociendo a los Centauros, sospecho que se refiere a un ópalo específico. Probablemente lo sabremos cuando lo veamos. Podría haber sido un poco más claro o haberse quedado un momento para responder a nuestras preguntas. Los Centauros suelen ser enigmáticos. La abuela dice que nadie da más rodeos hablando que ellos. Es una pena lo rápido que se fue. ¿Cómo se llamaba? ¿Doran? Así lo llamó el líder de la manada. Bueno, si Doran sabe algo que nosotros no sabemos, prefiero actuar ahora y preguntar después. Puedo ir a la biblioteca y empezar a buscar la cueva que mencionó. Te contaré lo que averigua. ¡Incendio! ¡Bombarda! Seguro que Amit ha estudiado aquí. Seguro que Amit. 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 Gracias por ver el video. 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 He tardado horas y me he dejado la vista mirando mapas, pero esta podría ser la cueva de la que habló Doran. Impresionante, sobre todo con la poca información que nos dio. Aún no estoy segura de si es esta, pero parece la más prometedora. Me encontré con algunas leyendas sobre una cueva en la zona que la gente evita. Parece el lugar perfecto para esconder algo valioso. Quizá me estoy precipitando, pero... ¿Podría un objeto misterioso como un ópalo especial estar escondido en una cueva igual de misteriosa? Llegados a este punto me sirve cualquier cosa. ¿Sabes por qué evita la gente esta cueva? En realidad es absurdo. Se dice que la cueva vuelve loca a la gente, pero no he conocido a nadie que haya estado allí y lo pueda confirmar. Así que, o es un rumor, o aquellos que entraron no estaban en condiciones de hablar al salir. Bueno, ya que estamos aquí, podemos explorar. Coincido. Me pregunto si te puedes quedar ciego si miras fijamente un ópalo. ¿No crees que los rumores sobre la cueva son ciertos, no? Supongo que ya... ¡Comprimo! ¡Acción! ¡Flipendo! 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 ¡Felicioso! ¿Quieres un futuro de eso? ¡Espelear! ¡Espelear! ¡Dignito! ¡Concelo! ¡Bombardo! ¡Zúpers! ¿Qué has dicho? Así debió de comenzar el rumor sobre la cueva. Dicen que la canción del pupper vuelve loco a todo aquel que la escucha. ¡Acción! ¡Decendo! Si el ópalo está aquí, y los pupper también, quizás lo estén protegiendo. ¡Acción! ¿Por qué no me sorprende? Primero el pupper y ahora esto. Hay que buscar polillas para los expositores. ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Protego! ¡Lumos! ¡Compringo! ¡Espeleacus! ¡Bombarda! ¡Acción! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Protego! ¡Lumos! ¡Confrindo! ¡Esperiarmus! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Flimendo! ¡Lupus! ¡Lumos! ¡Protego! ¡Lumos! 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 ¡Luz! ¡Lumos! ¡Cruzio! ¡Lumos! ¡Conactura! ¡Mira! ¡Donde burbujea el agua! ¡Qué extraño! ¿Echamos un vistazo de cerca? Me lees la mente Por Merlin, de cerca es incluso más bonito Tiene que estar aquí, estoy segura ¿Sabes lo que hacen los super? Nunca pensé que me alejaría de ver tantos de ellos No sé, llevo oyéndolos un tiempo y estoy perdiendo la cabeza ¡Muy gracias! Yo pensaba que es la prueba de que los furtivos no han estado aquí Asumiendo que sea donde está el ópalo Eso significa que le llevamos ventaja ¡Lo encontramos! Bien, ya tenemos lo que buscábamos Ahora hemos de llevarlo al círculo de piedra Bien hecho, Poppy Ha resultado que era la cueva correcta Está muy bien Cualquier ventaja sobre los furtivos es poca si queremos llegar antes al Snitchet Deberíamos hacer caso a Dorran y traer el ópalo al círculo de piedra ¿Nos vamos? Sí, vamos Si partimos ya, deberíamos llegar al anochecer El círculo de piedra Justo donde Dorran decía que estaría Ahora que estamos aquí tengo una extraña sensación Sabíamos que estábamos en la cueva por el ópalo Pero Dorran no nos dijo qué pasaría cuando colocásemos la piedra en el círculo Sea lo que sea, espero que tenga que ver con los Snitchets El tiempo apremia, ¿no es así? Vamos bajando Casi hemos llegado al final de este asunto Me parece que eso es todo ¿Cómo está tu abuela, por cierto? No hay quien la pare Preparó un encantamiento de maudidos y amenazó con hacerse un abrigo con el primer furtivo que pusiera el pie en su puerta Me siento fatal por ser la razón por la que fueron allí Seguro que se alegra de que hayas ido a buscar a los Snitchets Eso es feo Mi abuela sabe lo importante que es proteger a los que lo necesitan Creo que ya podemos afirmar que sabemos dónde va el ópalo No hay que ver No hay que ver No hay que ver Un ritual de cortejo de Mooncalf ¿Sabes lo difícil que es ver esto? Solo ocurre cuando hay luna llena Aunque supongo que el ópalo lunar ha hecho posible que pase ahora ¿El patrón que dejaron en el suelo es normal? Forma parte del baile Y nunca hay dos patrones iguales Tendremos que dibujar este para comprenderlo mejor Cuando le cuente a mi abuela que ya he visto dos rituales de cortejo de Mooncalf Va a tenerme envidia ¿Has visto esto antes? La primera vez fue pura suerte Si no hubiese ido sobre Highwind, no lo habría visto Fue la noche, la noche que conocí a Highwind, a decir verdad No tienes por qué hablar de ello si no quieres Encantada de contártelo Hace cinco años unos furtivos habían capturado a Highwind Al principio tenían previsto venderla Pero decidieron que preferían matarla Ganarían más dinero, supongo Fue el colmo Liberé a Highwind y huimos Llevábamos un montón volando cuando vi los Mooncalf Bailando abajo y aterrizamos para verlos Fue como... Un buen augurio Un signo de que había pasado lo peor ¿Qué quiere decir que fue el colmo y que lo peor había pasado? Pues que la noche en que liberé a Highwind fue cuando huí del campamento de furtivos donde vivía Soy de una familia de furtivos ¿Por qué no me lo contaste antes? Después de todo lo que hemos pasado Lo siento Lo he pensado muchas veces Pero me doy... Me da mucha vergüenza Mi familia Nunca encajé Pero con la edad cada vez era más obvio Mi abuela tardó años en convencerlos de que me dejasen vivir con ella Más de decir que cuando me fui con Highwind Volé directamente a su casa ¡Qué valor! Me alegra que escaparas Yo también Hubo tantas criaturas a las que no podía ayudar cuando era pequeña Ahora es lo único que quiero hacer Poppy, solo eres una persona No puedes salvarlas a todas Puedo intentarlo Y hasta ahora me han ayudado Nunca le había contado esto a nadie Pero me alegro de haberlo hecho Está bien tener a alguien con quien hablar ¿Cómo fue criarte en una familia de furtivos? Lo que mejor recuerdo es lo mucho que cambiábamos de sitio Siempre buscando la siguiente presa Era caótico y peligroso Y así no debería criarse ningún niño ¿Saben tus padres las cosas que haces ahora? Lo de salvar a la dragona del recinto de lucha, por ejemplo No nos hablamos O más bien no me hablan Lo último que sé de ellos es que estaban en Borneo Probando fortuna con las acromántulas Sin embargo no me extrañaría que les hubiesen llegado noticias A veces una parte de mí así lo espera Ahora que he crecido me gustaría hablar con ellos Hacerles entrar en razón Aunque supongo que no saldría nada bueno Había muchos furtivos en la tienda ¿No te preocupaba que te reconocieran? Los furtivos son nómadas Y los que estaban por la zona no eran los que yo conocía Aún así, sospecho que alguno me habrá reconocido Así es como fueron donde mi abuela Gracias por contármelo Deberíamos volver donde Doran Tendrá que ver el símbolo Y quedan furtivos que eliminar Si coges el ópalo Puedo hacer un dibujo rápido del símbolo para Doran ¿Has terminado el dibujo? Casi Creo que el patrón es un pájaro Al menos es lo que parece Según el diario La clave para dar con los Smith Jets es la luz de la luna, ¿no? ¡Claro! ¡Eso es! Tenemos que enseñarle esto a Doran Aunque a saber dónde estará a estas horas Quizás deberíamos regresar al castillo y buscarlo después de haber dormido bien Sí, nos vamos cuando quieras ¿Y por qué no coges un Smith Jets de ahí dentro y ya? Ya te lo he dicho Puedo transformar uno Se lo he visto hacer, es verdad Va, consigue un Smith Jets de ahí Los hechizos no verbales son difíciles Y peligrosos Tú nunca podrías Yo no he hecho nada, señora No se va a castigar a nadie Si acaso, mandaré limpiar un poco el recinto Pero, como vuelva a ocurrir el castigo Será monumental Sí, señor La pasión por el deporte es maravillosa Te dije que era buena Deberías verla con una olla No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Legiosa! ¡Glasios! ¡Difindo! ¡Acción! ¡Flipendo! ¡Despendo! ¡Depulso! ¡Flipendo! ¡Acción! ¡Legiosa! 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 Creo que sé dónde podemos encontrar a Doran. Reúnete conmigo en el bosque prohibido y le enseñaremos el símbolo que hicieron los Mooncalves. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yena! ¡Tweb! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La sagacidad de los centauros no es ni personal ni parcial. Los cielos nos informan del avenir y a menudo desconocemos lo que hemos visto hasta que sucede. ¿Sabías que los furtivos querrían matarnos a Poppy y a Dee? No lo sabía, joven. Pero tengo que decir que no me sorprendió. Del mismo modo que esperaba nuestro primer encuentro. Supongo que te gustaría empezar por el principio. A Poppy y a mí nos vendría bien. Naturalmente. Suele ser el mejor sitio por el que empezar, ¿no? Hace muchas lunas adiviné una serie de sucesos. Su significado me eludió. Hasta que me has hablado de los Snitchets y los furtivos que los persiguen. Creo que el símbolo creado por el baile de los Moncalves marca el lugar donde se ocultan los Snitchets. Y casualmente creo que conozco el sitio exacto. Continúa. Solo he visto ese símbolo una vez. En una roca en los acantilados del bosque. Hay que darse prisa. Es posible que los Snitchets que han estado ahí durante tantos años ya no estén a salvo. ¿Qué serie de sucesos adivinaste antes de que se cruzasen nuestros caminos? Vi la llegada de alguien extraño, la amenaza de un enemigo y el regreso de una vieja amistad. Ahora creo que sois ese alguien extraño. Los furtivos son el enemigo y los Snitchets son la vieja amistad. También vi dos lugares vinculados a dichos sucesos. La cueva del ópalo y el círculo de piedra que estaba inundado de luz de luna. ¿Por qué crees que el símbolo es donde están los Snitchets? No lo sé. Es lo que he visto en las estrellas. La fortuna se manifiesta según esté escrito. Yo no soy más que un mensajero. Diré que la fortuna está de nuestra parte. Que me mostrase un símbolo cuya procedencia conozco. No es una coincidencia, sino el destino. Si estás en lo cierto sobre ese lugar, debemos dirigirnos hacia allí. Nos vemos allí. No podemos volver a perder a los Snitchets. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Cuál? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Fungación reviosa! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Difindos! ¡Bombar! ¡Difindos! ¡Espelear! ¡Cop! A quien construyó este sitio le gustaba leer. Y los libros son todos sobre criaturas. A tu abuela le encantaría. Pues sí. Qué ganas tengo de contarle todo. ¡Gracias! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Leviosa! ¡Vildardium Leviosa! ¡Vildardium Leviosa! ¡Acción! ¡Vildardium Leviosa! ¡Vildardium Leviosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!